Solo puedo repetir Solo puedo repetir Que mi amor es lo que doy Que mi amor es lo que doy Porque no te veo hoy Si nunca la preferí Tu dulce voz Es la que quiero oír Es la que quiero oír Que por ti quiero sentir Que por ti quiero sentir Siendo un músico español Llévame tu dulce voz Tu dulce voz Que un día escuché Cuando estaba en el jardín Pero un día lo encontré Y no sé a dónde voy Ya no sé vivir sin ti No te dejaré partir Tu dulce voz Cuando hoy te llego a ver Cuando hoy te llego a ver Queda cierto a comprender Queda cierto a comprender De por qué te quiero a ti No te dejaré partir Tu dulce voz Tu dulce voz Que un día escuché Cuando estaba en el jardín Pero un día lo encontré Y no sé a dónde voy Ya no sé vivir sin ti No te dejaré partir Tu dulce voz Tu dulce voz Que un día escuché Que un día escuché Cuando estaba en el jardín Pero un día lo encontré Y no sé a dónde voy Ya no sé vivir sin ti No te dejaré partir Tu dulce voz Que un día escuché Cuando estaba en el jardín Pero un día lo encontré Y no sé a dónde voy Ya no sé vivir sin ti No te dejaré partir Tu dulce voz 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 Que un día escuché Cuando estaba en el jardín Pero un día lo encontré Y no sé a dónde voy Ya no sé vivir sin ti No te dejaré partir 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 Gracias por ver el video.